Hay un candidato que va pa' regidor, un candidato que va pa' regidor, y ese Melvin cuello muy trabajador, y ese Melvin cuello muy trabajador. La gente lo quiere por su honestidad, la gente lo aclama por su honestidad, y en el 24 Melvin es que va, y en el 24 Melvin va a ganar. Melvin, Melvin, Melvin es el que va, Melvin, Melvin, Melvin es el que va, Melvin, Melvin, Melvin es el que va, al Melvin cuello, Melvin cuello, Melvin es el que va, Melvin cuello, Melvin cuello, Melvin es el que va, ay Melvin reidor, Melvin va a ganar, ay este 24 Melvin va a ganar, ay con Melvin yo me voy, Melvin es el que va, porque en este 24 Melvin es el que va, Melvin cuello, Melvin cuello, Melvin cuello. Melvin es el que va, ay Melvin regidor, Melvin pa' ganar, ay este 24, Melvin pa' ganar, ay con Melvin yo me voy, Melvin es el que va, porque en este 24, Melvin es el que va, Melvin será regidor, Melvin es el que va, ay Melvin, Melvin, Melvin es el que va. Un candidato nuevo, puesto para que las cosas buenas pasen, Melvin cuello, regidor, 2024, 2028.